5, 4, 3, 2, 1, va, derecha 4, larga, 60 sobre marchas, izquierda 4, derecha 5, larga, sobre 2, va para cruce, para abajo, izquierda 6, pasa cruce, izquierda 3, cruza puerta a agua, izquierda 4, para izquierda 6, sube salto, para abajo, izquierda 3, sube salto, derecha 1, larga, se cierra, no atajes, para izquierda cerrada, poste dentro, 60, ojo, sigue al centro, sobre salto, agua, izquierda 4, cruza puerta, loma 150, pasa cruce, izquierda 6, sobre bache, 100, pasa pedero, loma izquierda 4, para derecha 6, sigue al centro, sobre loma, para derecha 6, 130, y damos loma, para derecha cerrada, para izquierda 6, sigue 130, sobre bache, sopador dentro, izquierda 5, dentro, para derecha 3, sobre loma, loma derecha 6, para izquierda 3, se cierra 2, pasa cruce, para derecha 6, 60, loma, salto, quizás, pasa cruce, 170, cuidado, derecha 6, sobre salto 60, derecha 6, sobre loma, pasa cruce, para abajo, izquierda 6, loma y bache, derecha 2, larga, sopador dentro, para ojo, derecha 6, izquierda 6, sobre loma, 110, por barren, ojo derecha 4, larga, anotaje, se cierra 3, sobre loma, seguido de horquilla izquierda, y derecha 4, larga, para izquierda 5, larga, sopador dentro, para ojo derecha 6, pasa cruce, para ojo derecha 3, se cierra, para escuadra izquierda, para derecha 6, pasa cruce, para derecha 4, sobre loma, estrecha, sigue dentro, izquierda 5, derecha 5, sigue dentro, izquierda 2, y derecha 6, para izquierda 6, para izquierda 6, para derecha 3, larga, para izquierda 3, medio larga, loma, salto, quizás, para derecha 4, 60, derecha 6, cuidado, izquierda 6, sobre loma, 180, espalda derecha, derecha 6, para izquierda 6, para izquierda 4, medio larga, dentro, para izquierda 3, dentro, para derecha 5, larga, 100, derecha 6, para izquierda 6, para izquierda 6, para derecha 6, para derecha 3, para izquierda 2, larga, se abre 100, bien, cuidado, tronco, derecha 5, 80, por ahí, derecha 3, sobre loma, 60, sigue izquierda, sobre loma, derecha 4, no atajes, 60, izquierda 6, larga, sobre loma, para derecha 4, larga, no atajes, troncos dentro, derecha 5, time 2, torres, 20, ata 6, quarter nggak mówi, det 4, 30, controres , 2, para izquierda 8, 4,بلос, Карwasser , 2, 0.40, vítas 5,00, tragedy 1, 40, tiro 5, blend , trenco 5, apr살죨 , 3,Edge 5,0, Nombre , танco 6,isti 1,하하 , 3,0, 4 ,사람 , 3,1, unικό, 4 ,1,ベ incomes , DS, T opportunity , septiembre , 8,1,4 , relaxation , laughs , 4,Sh , 1,20 ,